CTN Internacional Norte, Centro, Suramérica y Europa Además en las plataformas de Internet Aplicación CTNI Aplicación Wanda Rolón YouTube CTNI YouTube Wanda Rolón Radio Online Senda.fm Se han bendecido en el nombre del Señor Damos gloria a Dios por esta hermosa mañana Que nos ha regalado el Señor Para adorar su nombre Para poder entrar en un momento también De recibir una palabra de bendición Te habla el Pastor Edgardo Figueroa Directamente de la Iglesia de la Senda Antigua En el barrio Piña de Toalta, Puerto Rico De nuestros apóstoles Wanda Rolón Y Pablo Ortega Y esta es una mañana muy especial Para ti y para tu familia Así que te invitamos de inmediato Todos los que están conectados O conectándose a través de Facebook Live Apóstol Wanda Rolón Que usted pueda tener la oportunidad De compartir este culto Que vamos a darle al Señor ¿Y por qué queremos eso? Porque así vamos a alcanzar muchas personas No solamente en Puerto Rico De donde se origina esta transmisión Sino a través de las naciones Y yo doy gloria a Dios por tu vida Que ya has estado Estás ahí ya conectado Te invito que junto a tu familia Separen este espacio Para que con nosotros puedas adorar al Señor Vamos a tener un tiempo precisamente De adoración a Dios De alabanza De regocijo De gozo ante el Señor Y también un tiempo De palabra a través De nuestro apóstol Wanda Rolón Te invito de inmediato Por favor Por favor Comparte este culto Comparte esta transmisión Yo sé que va a ser de bendición Para tu vida y tu familia Y también para muchas personas Vamos a estar orando Usted puede escribir su petición Ahí en el lado de los textos Para que nosotros podamos Obtener tu información Y hay un compromiso Siempre ha habido un compromiso De nuestros apóstoles Wanda Rolón Y Pablo Ortega Y de esta casa Poder elevar una oración Al Padre Celestial Nosotros tenemos la convicción Y la seguridad Que lo que va a acontecer Desde este lugar La palabra que se va a llevar Va a alcanzar A muchas personas Y de inmediato Enviamos la palabra Y todo lo que vamos a hacer Para edificar al pueblo Pero también Para llevar una palabra De salvación A tantas personas Que la necesitan Si tú estás solo O acompañado Quiero decirte Que el Señor Igualmente que está con nosotros Está a tu lado Ahí en tu casa En el hospital En el lugar de trabajo Vamos a cubrir Todos los profesionales De la salud Todos los que están a cargo También de la seguridad Para que Dios les bendiga Les dé fuerza No solamente ustedes Cuando salen a trabajar Sino para que Dios bendiga Y acompañe Cada una de sus familias Estamos declarando Una mañana Poderosa En el Señor Yo creo que tú vas a recibir Tu milagro En esta hora Dios sigue siendo Dios Dios tiene el poder Lo tuvo ayer Lo tiene hoy Y lo tendrá Y yo creo que es una mañana Poderosa Para que tú digas Hoy yo recibo Mi milagro Va a haber unos números Que usted va a ver Y se lo vamos a decir también 787-730-5880 Para que usted se pueda Comunicar con nosotros E igualmente Como dije al principio Y lo reafirmo Usted lo puede escribir Y nosotros Con mucho gusto Vamos a llevar Tu nombre Y tu familia En oración Así que te bendigo En el nombre De Jesús CTN Internacional Transmitiendo por antena 20.1 área metro 50.1 oeste 48.1 área oeste Y 34.1 área centro oeste 106 Liberty Cable TV 46 Claro TV Vía satélite Norte, centro, suramérica y Europa Además en las plataformas de internet Aplicación CTNI Aplicación Wanda Rolón YouTube CTNI YouTube Wanda Rolón Radio Online Senda.fm ¿Qué es el coronavirus O el COVID-19? Es un virus De aparición novel Que se ha extendido Por todo Asia Europa Y Estados Unidos Y es de fácil transmisión ¿Cuáles son sus síntomas? Fiebre Toc seca Dolor corporal Dolor de cabeza Congestión nasal Y dificultad para respirar ¿Cómo evitamos el contagio? Lavándose las manos con agua y jabón frecuentemente Utilizar hand sanitizer cuando no tengamos agua y jabón Limpiando y desinfectando objetos Superficies, cerraduras, teclados, entre otros Saludos entre personas sin darse las manos o besos Si tose, cúbrase la boca con toallas de papel O con la parte interior del codo Si se encuentra enfermo o con sospecha Manténgase en aislamiento en su hogar A menos que tenga que ir al hospital Recuerda La prevención depende de ti Hay una palabra de Dios para tu vida Hay una palabra de Dios para tu familia Algo grande se va a desatar Tú has sido libertado para libertar Tú has sido ungido para ungir Tú has sido llamado para desatar la gloria Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo Gloria al Señor por esta hermosa mañana que Dios nos ha permitido Levantarnos nuevamente para honrarlo, para bendecirle Te damos la bienvenida a nuestro culto De adoración y alabanza directamente Del tabernáculo de alabanza y restauración La senda antigua en el barrio Piñas Toa Alta, Puerto Rico De nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega Y te invitamos ahí para que tú hagas el espacio ahí en tu hogar Para que puedas recibir de parte del Señor Todo lo que Dios ha planificado en esta hermosa y gloriosa mañana Sabemos que Dios te va a levantar de nuevo el ánimo Sabemos que Dios te va a bendecir, te va a abrazar A través del Espíritu Santo Hay una palabra que Dios ha puesto en el corazón de nuestro apóstol Wanda Rolón Que yo sé que desde este lugar va a bendecir a tantas y tantas personas Desde aquí a Puerto Rico donde se origina esta transmisión Y también a las naciones Así que puedes compartir si estás viéndonos a través de Facebook Live Esta transmisión para que muchos puedan tener la bendición De tener una palabra de parte de Dios Y también bienvenidos a los que están a través de la cadena CTN Internacional Igualmente simultáneamente a través de senda.fm Le damos la más cordial bienvenida Hay una palabra que quiero compartir con ustedes en esta hora Está en el Salmo 29 Es una palabra que yo sé que te va a bendecir Salmo 29 dice así la palabra Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos Dad a Jehová gloria y poder Dad a Jehová gloria, la gloria debida a su nombre Adorada Jehová en la hermosura de la santidad Voz de Jehová sobre las aguas Truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas Voz de Jehová con potencia Voz de Jehová con gloria Voz de Jehová que quebranta los cedros Quebrantó Jehová los cedros del Líbano Los hizo saltar como becerro Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo Voz de Jehová que derrama llamas de fuego Voz de Jehová que hace temblar el desierto Hace temblar Jehová el desierto de Cades Voz de Jehová que desgaja las encinas Y desnuda los bosques En su templo todo proclama su gloria Jehová preside en el diluvio Y se sienta Jehová como rey para siempre Y dice el verso 11 Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo Con paz Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Te damos gracias por esta hermosa mañana Todo lo que vamos a hacer es para tu honra Y para tu gloria Y te pedimos Señor que tú bendigas A cada uno de los que está en este instante conectado Y los que se conectarán en algún momento Dios Que tu palabra sea de aliento Que tu palabra sea de bendición Nos ponemos en tus manos Dios Porque en tus manos siempre vamos a estar seguros Y te pido Señor Que tú pongas la palabra en nuestro apóstol Wanda Rolón Que tú le des dirección al ministerio de adoración Padre Para que juntos Señor Podamos llevar al pueblo Y podamos sobre todo honrarte Con todo nuestro corazón Gracias Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Diga en su casa amén, amén, amén Y adoramos al Señor en esta hermosa mañana Oh, 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 oh Oh, oh, oh Te adoramos bien Y nos congregamos hoy Con el que sin plazo Dándote a ti Estos ojos vas a usar Tu gloria y majestad He venado a ti No olvides que estamos aquí Por ti estamos cantando Ábrenos los cielos Queremos verte Abre las compuertas El río glorioso De tu corazón Llenando nuestra adoración Ábrenos los cielos Ábrenos los cielos Queremos verte Abre las compuertas El río glorioso De tu corazón Llenando nuestra adoración Y no la puedo ver Hoy es desplandecer Los nuestros que hay aquí Es en nuestro lugar Demuestra tu verdad Llenamos hacia ti Por ti estamos aquí Por ti estamos cantando Ábrenos los cielos Ábrenos los cielos Queremos verte Ábrenos los cielos El río glorioso De tu corazón Llenando nuestra adoración Ábrenos los cielos Ábrenos los cielos Ábrenos los cielos Muestra tu fuerza Muestra tu fuerza Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu fuerza Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Del río glorioso de tu corazón Llegando nuestra adoración Abre los cielos, abrenos los cielos Queremos verte, abren las compuertas Del río glorioso de tu corazón Llegando nuestra adoración El Señor Aleluya Aleluya al que vive, al que vive Ahí donde tú estás, levanta tu mano Quizás yo no te pueda ver Pero hay un Dios que todo lo puede Un Dios que todo es posible para Él Y Él te está viendo en este momento Te invito a que levantes tu mano Y dale tu mejor adoración al que vive Saca una foto, ponla en internet donde quiera Pero alguien tiene que saber Que en medio de la situación Y en tu hogar Hay un pueblo que le adora Hay un pueblo que le exalta Señor, ven en esta hora Jesús No queremos que seas una visita Porque quien viene de visita Viene y se va Queremos que te quedes Señor Que te quedes en nuestro hogar Que levanten nuestras manos Aunque no tengan fuerzas Aunque nuestro espíritu se encuentre Decaído Señor Que tú nos levantes Mira el que está en este momento Señor afligido Que tú levantes ese corazón Y que tú habites en el hogar Que tú estés con nosotros Jesús Canta conmigo Ven a disfrutar No queremos solo una visita Ven a disfrutar Tú eres adorado Tú eres adorado En este lugar Vamos, dilo ahí donde tú estás Ven a disfrutar No queremos solo una visita Ven a disfrutar Tú eres adorado Tú eres adorado En este lugar En este lugar En mi hogar Más que religión Y más que una canción Queremos tu sonrisa Tu gloria Tu presencia Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Ven a habitar No queremos solo una visita Ven a disfrutar Tú eres adorado En este lugar Y más que todo Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Vamos, vamos, vamos Dios tiene que hacer algo Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Dios tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Señor Ven a habitar No queremos solo una visita Oh Señor, ven a este lugar Ven a disfrutar Ven a disfrutar Tú eres adorado En este lugar Vamos, di ahora Y más que todo Oh Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Repito lo nueve más Con toda tu fuerza Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Señor Tu gloria Señor Ven a habitar No queremos No queremos Solo una visita No Señor No Señor Ven a disfrutar Tú eres anhelado En este lugar Ahora levanta tu voz Ahí donde tú estás Y diles y más que todo Y más que todo Y más que todo Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Señor Ven a habitar No queremos Solo una visita Ahí donde tú estás Adora a tu Dios Adora al que vive Te adoramos Señor Para Dios no hay nada imposible Damos gracias a Dios Vamos a ir donde tú estás En el lugar de tu casa Adora al Señor Yo te invito Vamos levanta tus manos Estamos directamente De la iglesia De la senda antigua Adorando a nuestro Dios Y queremos que te conecte Como estás con nosotros También que le de compartir Si estás a través de Facebook Live Apóstol Wanda Rolón Levanta tus manos Ahí donde estás Y dile Señor Te damos gracias Te doy gracias Hay tanto porque Agradecer al Señor Agradece por tu vida Agradece por tu familia Estás con tus hijos Gloria a Dios Y que hermoso poder En esta mañana Día del Señor Decirle Señor Han cambiado muchas cosas Pero tu amor Para nosotros no ha cambiado Han cambiado Hemos tenido que hacer Muchos ajustes Pero tú sigues siendo Dios Bueno compártalo con alguien Si estás al lado de alguien Dile Hemos hecho muchos ajustes Pero el amor de Dios Es infinito Sigue siendo Dios Con nosotros Él te sigue abrazando Él te sigue diciendo Tú eres mi hijo Él te va a levantar Vamos a salir de esta En el nombre del Señor Vendrán días mejores Hay principios Que son complicados Que son difíciles Pero hay un nivel de gloria Que Dios lanza Sobre sus hijos Por lo tanto esta mañana Es decir Confiamos en Dios Como nunca antes Le creemos a Dios Como nunca antes Y hay personas Que queremos hacer mención De ellos Porque están conectados Que bendición tenerles Que bendición saber Que Ingrid Rodríguez Nos está viendo y escuchando Desde Costa Rica Que bendición Enviamos una Un saludo y un abrazo Al pueblo de Costa Rica También está con nosotros Ahí a través de las redes Herminia Torres Desde Maryland Gloria a Dios Noelia Novoa Recibí tu texto Pide oración por su padre Que está enfermo Vamos a orar Es un compromiso de esta casa Orar Gloria a Dios Eduardo Ceretani Desde Argentina Bendecimos Argentina En el nombre del Señor Aquí hay un pueblo Que sigo orando por ustedes Santiago Sofía Oración por su hija Gloria Vamos a estar orando Y también Por Rafeli Oración por su esposa Que tiene cáncer Y vamos a orar Gloria Meléndez De Florida Nos está viendo y escuchando Gloria Te bendecimos Y también A Sheila Desde la ciudad de Bayamón Acá en Puerto Rico Ágata Medina Desde Florida Álex Nos está enviando saludos Desde Pensilvania Álex bendecimos tu vida Y vamos a orar por ti Tu familia También Nos escribe Cristi Espinal Está pidiendo oración Por sanidad Y nos está viendo Y escuchando desde Carolina Del Norte Gloria a Dios También Gladys Navarro Pide oración por su madre Y por ella Y por tanto Que se siguen conectando Los que están a través de Facebook Live Apóstol Wanda Rolón Comparta Esta transmisión Para que muchos más Se han alcanzado Los que están a través De CTN Internacional 787 Es el código de área 730 5880 Usted puede llamar Pedir la oración Y al pueblo Que nos está viendo Escuchando Que sepa Que estamos haciendo Lo que Dios nos ha llamado a hacer Y es orar por ustedes Levantarte las manos Es decirle a tu familia Que no todo está perdido Que hay algo De parte de Dios Poderoso Y maravilloso Yo quiero aprovechar Vamos a seguir adorando al Señor Pero yo quiero aprovechar Para orar Por todos estos profesionales De la salud Médicos Enfermeros Terapistas respiratorios Todos los que tienen que ver Con el área de salud Y todas aquellas extensiones también Que día a día salen Los policías Todos los que salen a la calle A bendecir A cuidar A los paramédicos En el nombre del Señor Desde esta casa Nos estamos acordando De ustedes En este tiempo difícil Y estamos orando Diariamente Para que la bendición Y el cuidado de Dios No solamente llegue a ti Personalmente Sino cubra toda tu familia Todo tu entorno Toda tu comunidad El lugar de trabajo Yo quiero orar Vamos ahí donde tú estás Por favor levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Reconociendo Que Dios está a tu lado Y declaramos En el nombre de Jesús En el nombre Que es sobre todo Nombre Señor Que en esta hora Como en otros momentos Nos acordamos Señor De este pueblo Que también sale a trabajar De los médicos Paramédicos Enfermeros Terapistas respiratorios Señor Todos los que salen a trabajar Todos los que están En la primera línea Señor Para salvar vida Te pedimos que Que tú le des fuerzas Nuevas en esta hora Señor Ellos necesitan tu abrazo Ellos necesitan Señor Saber que tú estás Acompañándolo Tú cuidas Señor Siempre su entrada Y su salida Tu cuidado Y protección Está sobre ellos También Señor Pero también Señor Te pedimos De una manera Muy especial Que tú cubras Sus familias Cuando ellos salen Señor Tú cubras Sus hijos Sus esposos O esposas Señor Tú cubras Sus familiares Completamente Señor Sus hogares Nosotros entendemos Que en el tiempo difícil Que vive el planeta Todavía podemos contar Contigo Señor Todavía nosotros oramos Y tú Aleluya Tú respondes Nosotros entendemos En el tiempo de adversidad Señor Que tu poder Es infinito Que tu poder Se sigue manifestando En cada familia Tómalos de tu mano Padre Ahora mismo Hay algunos que puedan Estar conectados Señor En el nombre de Jesús Vamos recibe Nueva fuerza De parte de Dios Recibe fortaleza De parte de Dios Dios te dice Te voy a ayudar Con la diesta De mi justicia Dios te dice Estoy cuidando Tu salida Y tu entrada Dios te dice No me duermo Te estoy protegiendo Aleluya 24 horas Dios te está diciendo A los que están conectados Si me estás viendo En algún hospital Recibe esta palabra De consuelo Si tienes algún Familiar Que está hospitalizado Recibe esta palabra De consuelo Nosotros proclamamos Nosotros declaramos A un Dios Que no solamente Es nuestro médico Es nuestro sanador Alguien que lo diga Es nuestro sanador Él te va a levantar Vamos levanta tus manos Y adora Y adora la gloria De Dios Algo se está desatando Algo está ocurriendo En esta mañana Algo se desata Desde este altar La bendición Te cubre A ti Cubre los tuyos Padre te doy Gracias Porque sé Sé que sé Que algo grande Está ocurriendo Lo pedimos Señor Lo pedimos Con toda confianza En el nombre de Jesús Y te presento También los que Mencioné Dios En los textos Para que tú le bendiga A los que han pedido Oración por sanidad Para que tú sane Los cuerpos enfermos Y para que tu poder Se manifieste De tal manera Que no solamente Ellos Que hacen la sanidad Sino que toda su familia Reconoce que tú eres Dios Poderoso Hemos orado Alguien da gloria a Dios En el nombre de Jesús Y decimos Amén Seguimos adorando A nuestro Dios En esta hermosa mañana Aleluya Ahí donde está Levanta tus manos Al cielo Ahí en tu casita En donde quiera Que te encuentres Alaba al Señor Porque Él te ha dado fuerzas Alaba a tu Dios Porque Él te ha demostrado Su amor Cual nunca antes Oh gracias Señor Te adoramos Jesús Aleluya 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 Señor Te adoramos Señor Jesús Aleluya Cántalo con nosotros Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por fe Nada es imposible No hay nada imposible No hay nada imposible Para ti Señor Aleluya No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Cántalo Cántalo Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo Por ti todo lo puedo Todo es posible Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por ti Y yo viviré por ti Nada es imposible Aleluya Te adoramos Señor Jesús No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento No viviré por lo que siento ¿Por qué? Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por fe Nada es imposible Es que no hay nada imposible Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por fe Nada es imposible Es que no hay nada imposible Para ti Señor Te adoramos Señor Creemos en ti Creemos en te Creemos en t Creo en t Creo en ti Cre- En ti Cre- En ti Cristo Creo en t Creo en ti Creo en ti Creo en ti Cristo Creo en ti Creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti, declaralo Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti, yo creo en ti mi Cristo creo en ti creo en ti creo en ti Cristo creo en ti creo en ti Cristo creo en ti creo en ti por ti todo lo puedo todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por fe Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Yo creo en ti, creo en ti, yo creo en Cristo Te creo, yo te creo, yo te amo Yo te espero, yo te alabo, te perdido, yo te amo Cristo, yo todo lo puedo en Cristo Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti, creo en ti, declaralo Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti, hoy más que nunca Creemos en ti, creo en ti, creo en ti, te amamos a ti Te adoramos solo a ti, Señor Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo Aleluya, aleluya, dale gloria y alabanza a Él Exalta, exalta su nombre Oh, no te calles ahí en tu casa No te calles ahí con tu celular Alaba a tu Dios, exaltale Oh, aleluya, gloria a ti, Señor Te adoramos, Rey Aleluya, yo sé que ahí en tu casa tú estás recibiendo el abrazo del Padre Y es la intención que nosotros tenemos de todo corazón Que la presencia de Dios en esta mañana en tu casa puede hacer la diferencia Y que Dios conteste cada anhelo, petición que tú tienes ahora mismo delante de Él Y sabemos que para los que creemos en el Señor Todas las cosas obran para bien Y hay tantas personas que bendecimos desde este lugar Que están conectados con nosotros Los que se están conectando, le damos la bienvenida en esta hermosa mañana Iglesia, la senda antigua de nuestros apóstoles Wanda, Rolón y Pablo Ortega Mira, nos llama y nos escucha también Felicia Ortega está pidiendo oración por salud Vamos a orar por ti Rosa Tejada está pidiendo oración por ella y por toda la familia Sandra Feliciano nos estaba mirando y escuchando desde Tampa, Florida Qué bueno Sonia Enid está pidiendo oración por su sobrina desde New York Gloria Matías está pidiendo oración por salud desde Aguada, Puerto Rico Carlitos Morales está pidiendo oración por su familia Dina Campaña oración por sus hijos y esposos Vamos a orar por ti, por supuesto María Batista está pidiendo oración por su mamá Que tiene el COVID-19 Vamos a orar en manera especial Para que Dios ponga su mano Víctor desde Coneric está llamándonos y está viéndonos también Y Yadira Coradín desde Texas Le envío un saludo al apóstol Wanda Rolón Qué bendición Yadira por que estés conectado con nosotros Y nos siguen escribiendo Nos puede llamar también al 787-730-5880 También al 787-730-5088 Hay un compromiso nuestro de poder elevar una oración Por tantos que están conectados Por las redes sociales Senda.fm CTN Internacional Yo le voy a pedir Yo sé que nos están viendo Y vamos a orar en algunos segundos Vamos a orar Pero hay muchas personas, amigos y hermanos Que nos están viendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico Pero yo sé de todo corazón Que los hijos de esta casa Gloria a Dios Los hijos espirituales del apóstol Wanda Rolón Y el pastor Pablo Ortega Yo sé que hay muchos Muchos que están conectados Así que yo te invito En uno o dos minutos Que usted pueda De repente ahí en el texto O ahí en su red social Sin salirse de la conexión Escribir Yo soy la senda Bueno, yo creo que Se nos sale del corazón Del interior Y yo hago un llamado A todos esos hijos espirituales Que yo sé Son muchos los que están conectados Para recibir Una palabra de parte del apóstol Wanda Rolón Y de parte del trono de Dios Pero es que se me sale del corazón Pedir Decirle a la gente A los hijos que están conectados Por favor, escriba ahí Escríbalo Le voy a dar unos segundos Para que lo escriba Antes de orar Antes de orar Yo soy la senda Vamos Hashtag Yo soy la senda Gloria a Dios Yo soy la senda Yo sé que Juan Marco estaba por aquí Uno de los adoradores Prepárate para que hagas esta oración Por favor Escribe Escribe Hashtag Yo soy la senda Vamos en tus redes sociales Para identificarnos Que estamos ahí conectados Al cielo primero Y también conectados A lo que está ocurriendo En este lugar Para que alguien pueda saber Que somos hijos De Dios privilegiado Pero también hijos De esta casa Y de nuestros apóstoles Que nos están cubriendo En oración Que siempre han estado Ocupados por nosotros La llamada El texto La reunión virtual Y damos gloria a Dios Por el esfuerzo El compromiso De nuestros apóstoles Guanda Rolón y Pablo Ortega En este tiempo De crisis En este tiempo De adversidad Han estado ahí presentes A través de las redes sociales Han estado presentes En las reuniones virtuales Y eso te da Te da tranquilidad Y te da paz En medio de la crisis En medio de la adversidad Saber que tú cuentas Con apóstoles Con pastores Que dicen No, el tiempo está difícil Pero vamos a salir De este momento difícil Y vendrán tiempos Más gloriosos Y vendrán tiempos Mejores de parte de Dios Así que te estoy Dando la oportunidad Para que lo puedas escribir Yo soy la senda Juan Marcos Hay mucha gente Pidiendo la oración Por sanidad Están enfermos Yo quiero que Tú puedas elevar Una oración A nuestro Padre Celestial Por sanidad A tantas personas Que están conectados En esta hora Aleluya Ahí donde tú estás Levanta tu mano Si estás en necesidad Es más Te digo más Si tú crees Que lo que tú tienes Es imposible Yo quiero que tú Mires ese televisor Porque cuando la ciencia Decía que yo iba a caer En una silla de ruedas Dios tenía otros planes Porque cuando todo Se había acabado Dios me levantó Porque cuando no tenía voz Dios me dio Una nueva canción Porque cuando todo Pretendía acabarse A mi alrededor Dios tuvo una esperanza Y abrió su puerta Y cuando él abre La puerta Nadie puede cerrar Así que en esta hora Dios Yo reclamo a ti Señor Que tú abras Esa puerta Para todo aquel Que me esté escuchando Y que esté en necesidad Todo aquel Que se encuentra Quizás llorando Quizás en el piso Quizás en una cama Creyendo que hasta aquí Llegó el mundo Yo te vengo a decir Una cosa Que todavía Dios no ha dado Su última palabra En esta hora Declaramos Señor Sobre la vida De cada persona Que nos escucha De cada persona Que nos mira A través del internet De su teléfono Señor Que tú vas a abrir Las puertas Que tú vas a dar Sanidad Vas a dar liberación Señor En esta hora Yo declaro Señor Y yo le pido Al Dios De todo lo puede El Dios Que todo lo puede Al Dios De lo imposible Al Dios Onipotente Que tú desciendas En esta mañana A esta hermosa Mañana Sobre cada vida Señor Y tú comienzas A escribir Señor Las nuevas letras De cada vida Que tú traigas Salvación Que tú traigas Libertad Que tú traigas Esperanza Señor Y que podamos Entender Dios Que no hay nada Imposible para ti Te pido Señor Que aquellos que vienen Y están en sus hogares Señor Que tú traigas Paz a sus corazones Que tú traigas Esperanza a sus vidas Y que todos recordemos Que cuando miramos Hacia arriba Hay un cielo Que se abre Hay un cielo Que se abre Y no hay ninguna Corona más grande Que tu nombre No hay ninguna Corona Que la que está Sobre tu cabeza Señor Porque tú eres Nuestro Rey Y nuestro Señor En el nombre De Jesús Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Ahí donde usted está En su casa Por favor Yo le voy a pedir Que usted ahí Le dé un aplauso Al Señor Y que el vecino Puede estar diciendo Pero que le pasa Al vecino Y es que simplemente El gozo del Señor Ha sido Y sigue siendo Nuestra fortaleza El hecho de que Estemos pasando Por este momento De adversidad No quiere decir Que el gozo Se desapareció No En medio Del momento difícil Los hijos de Dios Decimos Gracias Señor Porque aún en esta temporada Podemos levantar Nuestras manos Y podemos seguir orando Por sanidad Y estamos orando Por que haya liberación En tus hijos En tu familia Apóstol Quiero dejarles saber Que hay muchos De los hijos espirituales De esta casa Que están escribiendo Yo soy la senda Gloria a Dios Sigue escribiéndolo Yo soy la senda El hashtag Para que usted pueda De alguna manera Integrarse Yo sé que usted Está ahí conectado En cada intervención Que hace el apóstol Wanda Rolón A través de las redes sociales Siempre nos conectamos Y estamos ahí pendientes A lo que Dios Nos tiene que decir Pero en este tiempo Hermoso también Declare Yo soy la senda Y nos siguen llamando Muchos hermanos Y amigos De diferentes partes Del mundo Ana Rodríguez Se está pidiendo oración Por sus hijos Igualmente Nancy Cruz Está pidiendo oración Por ella Y por su familia Nancy Santana Está pidiendo oración Por su sobrina Seguro que sí Que vamos a orar En el nombre del Señor Orlando Ayala Desde Florida Está pidiendo oración Por toda su familia Felipa Felipa Está pidiendo oración Desde Quebradillas Para tú decir Para tú decir ahí Donde estás Señor Yo quiero recibirte Como mi Salvador Yo quiero comenzar A vivir una vida Conforme a lo que tú Estableces en tu palabra Pienso Y estoy convencido Que muchos amigos Estaban esperando este tiempo Para declarar Comienza una vida nueva En Cristo Jesús De modo que si alguno Está en Cristo Dice la Biblia Nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Y declaramos Sobre tu vida Salvación Si en esta mañana Declaramos Sobre tu familia Un milagro De salvación Declaramos Sobre tu matrimonio Tú pensaste Que era el final Tú pensaste Que todo estaba terminado Y Dios Te está diciendo Nuevamente Estoy dispuesto A levantarte Estoy dispuesto A abrazarte A través de mi Espíritu Santo Este es el día Que ha hecho el Señor Y es un día De salvación Para ti Y para los tuyos Creo firmemente Creo firmemente Que el brazo De Jehová No se ha cortado Para salvar Ni su oído Se ha grabado Por lo tanto Ahí donde tú estás Yo sé que Dios Escucha tu oración La va a escuchar ahora Va a escuchar Que tú quieres recibirle Y yo quiero aprovechar Este momento Porque sé que hay personas Ahí que están diciendo Si oraran por salvación Quiero declararte Que el nombre de Jesús Que por cuanto Jesucristo Dio su vida Y la volvió a tomar Dice la Biblia Que ahora Él está a la diestra Del Padre Intercediendo Por cada uno De nosotros Y te incluye a ti Declaro que Ahora mismo La sangre de Cristo Perdona Y te limpia de todos De todos tus pecados De todos tus errores Y comienzas en esta hora A ser una nueva criatura En el Señor Vamos levanta tus manos Ahí donde estás En símbolo de agradecimiento Y de victoria Hoy, hoy Esa tristeza aguda Esa situación desesperante Ese momento Que no lo estás entendiendo Dios te dice Vengo a tu encuentro Vengo a darte Palabras De salvación Vengo a demostrarte Que he estado contigo Ayer Hoy Y estaré Por los siglos De los siglos Hay gente Que ahora mismo Está diciendo Padre Dile, dile Padre Perdóname Perdóname Por mis errores Perdóname Por mis pecados Me acerco a ti Nuevamente En el nombre De Jesús De Nazaret Y dile Señor Recibo tu amor En esta hora Recibo tu perdón Y esa poderosa Sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado De toda maldad Y yo creo Que en esta hora En el nombre De Jesús Algo está ocurriendo En tu vida Algo está ocurriendo En tu entorno En tu familia Ahí en tu casa Algo nuevo Está Están mirando Como diferente Sencillamente Es que el amor De Dios El amor De Dios Que cubre 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 nuestros pecados Cubre nuestras faltas Ese amor Te está abrazando En el nombre Del Señor Sigue escribiéndonos Necesita llamarnos También hay unos teléfonos Disponibles 787 Código de área 730 58 80 787 730 50 88 O sencillamente A través De la página De Apóstol Wanda Rolón En Facebook Usted escribe Su petición Su nombre Y también De donde Nos está llamando A los hijos De la casa Sigan escribiendo Ahí Hashtag Yo soy la senda Dios es bueno Gloria a Dios Es bueno Y para siempre Es su misericordia Damos gloria a Dios Por esta temporada En el nombre Del Señor Yo creo que adoremos Al Señor Juan Marco Perdóname Juan Marco Hay una canción Tuya Muy preciosa No sé si la pudiéramos Cantar Una o dos veces Esa cancioncita Que tú escribiste Juan Marco Preciosísima Gloria a Dios Vamos prepárese Para adorar al Señor Dios ha sido Sería como el corito Hay algo 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 sencillo Pero que Que podamos Nosotros establecer En cada casa Que Dios Sigue siendo El Dios Poderoso Y que podamos Levantar nuestra Adoración Y allá en su casa Usted levante las manos Las bate así A la gloria del Señor Allá en su casa En la intimidad De su hogar Usted va a abrir su boca Porque Dios es grande Y para siempre Es su misericordia Y mientras Nosotros seguimos Adorando a Dios Y seguimos Orando Usted sigue escribiendo Sigue escribiendo En las redes sociales Siga por favor Compartiendo esta transmisión Queremos alcanzar A muchas personas Y mucha gente Que ahora mismo Depende de que Hay una iglesia Que se levante Hacer lo que estamos haciendo Y en el nombre de Jesús Algo Dios está haciendo En tu vida Algo Dios va a hacer La sanidad Que has estado esperando Dios te sale En esta hora La liberación Que has estado esperando Para tus hijos Declaramos liberación Sobre la mente Declaramos fuerzas nuevas Aleluya La Biblia dice Que las fuerzas de Dios Están con nosotros Algunos se cansan Pero los que esperan A Jehová Recibirán nuevas fuerzas Levantarán alas Como águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Adoramos al Señor En el nombre de Dios Algo que un hijo de Dios Nunca se puede cansar Es de adorar a Dios En cualquier momento En cualquier momento En el que estemos Nuestra esperanza Viene de Dios Por eso queremos Adorar a Dios Con este pedazo De la canción Mi alma no se cansa De alabarte Al que signo de honor Al que signo de honor Mi alma no se cansa De adorarte Al que signo de honor 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 Mi alma no se cansa De adorarte Al que signo de honor Al que signo de honor Mi alma no se cansa De adorarte Al que signo de honor Al que signo de honor Mi alma no se cansa De adorarte Al que signo de honor Ahí te invito Que tú levantes Tus manos Que tú declares Que tu alma Jamás se va a cansar No importa Lo que tus ojos vean No importa Lo que tu cuerpo Pueda sentir No me canso De alabarte Mi alma no se cansa De alabarle Y puedas decirle Arriba Arriba en los cielos Que nunca te vas a cansar De adorarte Mi alma no se cansa De alabarle Al que signo de honor Al que signo de honor Mi alma no se cansa De alabarle Al que signo de honor Al que signo de honor Tu misericordia me acompaña Y me sana tu perdón Hoy puedo gritar Que libre soy Que libre soy Tu misericordia me acompaña Y me sana tu perdón Hoy puedo gritar Que libre soy Mi alma no se cansa Mi alma no se cansa De adorarle Al que signo de honor Al que signo de honor Al que signo de honor Mi alma no se cansa De adorarle Al que signo de honor Al que signo de honor Mi alma no se cansa De adorarle Al que signo de honor 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 Mi alma no se cansa De adorarle Al que signo de honor Al que signo de honor Al que signo de honor Aleluya Poderoso es el Señor Vamos allá en su casa Denle un aplauso al Señor No te canses de adorarle No te canses de adorarle Puerto Rico No te canses de adorar a tu Señor Cuba No te canses de adorar a tu Señor Señor Estados Unidos No te canses de adorar al Señor Los diferentes lugares En Norte, Centro, Sudamérica El Caribe, Europa, Asia No nos cansemos De adorar a nuestro Señor Mientras usted y yo adoramos al Señor Y honramos su nombre Y te decimos Señor En todo tiempo En todo tiempo De oídas te había oído Te había escuchado Pero ahora mis ojos te ven Y podemos declarar en esta hora Mientras adorábamos al Señor De esta manera poderosa Gracias Juan Marco Podemos declarar Como dijo Job Yo sé Que mi Redentor Todavía vive Yo doy gloria a Dios Por eso Sé que mi Redentor vive Hay un Salmo Que quiero compartir Con ustedes En esta hora Mientras usted sigue llamando Mientras sigue escribiéndonos Mientras sigue compartiendo A través de las redes sociales Esta transmisión Está siendo de bendición Para nosotros Créeme que nosotros Tomando las precauciones De vidas Para estar en este lugar Con el mínimo de personas En este lugar Y tomando todas las precauciones Habidas Y habiérselo dicho Por las autoridades De salud Y también del gobierno Queremos declarar Esta palabra Sobre cada vida Que en este lugar Pero sentimos La presencia de Dios En esta Maravillosa mañana Mira lo que dice Y escuche lo que dice El Salmo Número 20 Un Salmo Poderosísimo Salmo del Salmista David Jehová te oiga En el día de conflicto El nombre del Dios De Jacob Te defienda Sabe que tenemos Un defensor Aleluya Te envía ayuda Desde el santuario Te envía ayuda Desde el santuario Y desde Sion Te sostenga Hago memoria De todas Tus ofrendas Y acepte Tu holocausto Te dé conforme Al deseo De tu corazón Y cumpla Todo Tu consejo Nosotros nos alegramos Habrá alguien En su casa Que diga Yo me alegro En esta hora Nos alegramos En tu salvación Y alzaremos Pendón En el nombre De nuestro Dios Conceda Jehová Todas tus peticiones Ahora conozco Que Jehová Salva Su ungido Lo irá Desde sus santos cielos Con la potencia Salvadora De su diestra Estos confían En carros Y aquellos En caballos Mas nosotros Aleluya Del nombre De Jehová Nuestro Dios Tendremos memoria Ellos flaquean Y caen Mas nosotros Nos levantamos Y estamos En pie Salva Jehová Que el Rey Nos oiga En el día Que lo invoquemos Habrá alguien Que en su casa Diga gloria A Dios Por esa palabra Este salmo Nos muestra Muy claramente Que nosotros Podemos contar Con nuestro Dios Y que está presto Cuando tú invocas A Dios Cuando oramos Al Señor Cuando decimos Señor En medio De mi conflicto En medio De mi angustia La Biblia dice Que el Señor Escucha tu oración Y está presto Para levantarte Para bendecirte Está presto Para darte paz Leímos en el Salmo 29 Al comienzo Dice la Biblia Que Dios Da poder A su pueblo Y también Le da paz Y en esta hora Declaramos En el nombre De Jesús De Nazaret Tantas vidas Necesitan La paz Del Señor Tantas vidas Ahora mismo Declaramos Sobre ti Sobre toda tu familia Que la paz Del Señor Te bendice Y te arropa Silvia Madera Oración por la familia Isabel Nos está Viendo y escuchando Desde Añasco Puerto Rico Y está pidiendo Oración por salud Luz María Está pidiendo Oración también Por salud José González Desde Guayama Puerto Rico Está pidiendo Oración También Ana Luisa Desde Guaynavo Puerto Rico Está pidiendo También Oración Muchas personas Muchos amigos Y hermanos Y para nosotros Es una bendición Poder orar Y poder seguir Adorando A nuestro Señor Jesucristo Aleluya Dios está presto Dios está presto Donde está el ejército De Dios Ahí donde tú estás Levántate como guerrero Como guerrera Y adora al Rey Aleluya Aleluya El poder es tu nombre Dile conmigo Ante la situación Ante la situación Que estamos Atravesando Ahora tiene la oportunidad De apoyarnos Con su aportación A través de las plataformas Alaba.org Ctni Punto Org ATH Móvil Business Alaba 7 También puede enviar Su aportación A Iglesia A la senda antigua P.O. Box 24 Toalta Puerto Rico 00953 Y así apoya A la telecadena Ctni La obra del Señor Va creciendo A gran velocidad Y teniendo mayor alcance A nivel internacional No importa la distancia Que te encuentres Tú puedes sembrar Desde el alcance De tu celular Haz tu aportación Por medio de ATH Móvil Diagonal Alaba 7 El será yo soy El es mi protector Eres mi fuerza Mi escudo Y mi salvación Y yo no temeré En ti Yo confiaré Y me levantaré Con tu fuerza y poder El será yo soy El es mi protector Eres mi fuerza Mi escudo Y mi salvación Y yo no temeré En ti Yo confiaré Y me levantaré Con tu fuerza y poder ¡Cuántos le adoran Desde su casa! ¡Bien! ¡Aleluya! Poderoso en batalla Y yo no temeré Y yo no temeré Y yo confiaré Y me levantaré Con tu fuerza y poder Él no temeré Él es el todo poderoso Temible en batalla Y su injusticia Y su injusticia es para siempre Por todos los siglos Él es el todo poderoso Temible en batalla Y su injusticia es para siempre Por todos los siglos Él es el todo poderoso Él es mi protector Él es mi fuerza Mi escudo Y mi salvación Y yo no temeré Y yo confiaré Y me levantaré Con tu fuerza y poder Él es el gran Yo soy Él es mi protector Él es mi fuerza Mi escudo Y mi salvación Y yo no temeré Y yo confiaré Y me levantaré Con tu fuerza y poder Él es el todo poderoso Temible en batalla Y su injusticia es para siempre Por todos los siglos Él es el todo poderoso Temible en batalla Y su injusticia es para siempre Por todos los siglos Él es el todo poderoso Temible en batalla Y su injusticia es para siempre Por todos los siglos Él es el todo poderoso Y Él es mi protector Él es mi fuerza Mi escudo Y mi salvación Y yo no temeré Y yo confiaré Y me levantaré Con tu fuerza y poder Él es el gran Yo soy Él es mi protector Él es mi fuerza Él es mi escudo Mire que bueno Tanta libertad Fuimos sanado Fuimos sanado Fuimos libertados Nuestra vida Tu vida cambió Y nosotros estamos agradecidos Por esa palabra Que recibimos de parte de Dios Y que nos colocó En un estandarte De bendición Y de justicia Para nuestro Dios Y esa palabra Todavía en tiempos difíciles Se sigue predicando Y hay instrumentos Que Dios utiliza Para esto Por lo tanto Hoy usted está disfrutando De uno de ellos Los que están conectados A través de CTN Internacional Los que están conectados A través de Senda.fm Y también Le damos la bienvenida A todos los que se conectan A través de las radios Esta cadena de radio De repente se unen A esta experiencia Radio Inspira 88.1 Se une con nosotros En este hermoso día También La estación de la familia Se une con nosotros Para esta bendición Y pura vida En República Dominicana Se une también con nosotros Y se extiende esta palabra En diferentes lugares Y a todos Le hacemos un llamado De parte del Señor Entendiendo Responsablemente Lo que conlleva Es decir estas palabras Si Dios te ha bendecido Si Dios A través de su palabra Colocó tu vida Gloria a Dios Como tú la estás viviendo ahora En paz En tranquilidad Aquí Nosotros le llamamos A CTN Internacional El evangelista Que nunca duerme Pero esto también Tiene unos gastos Operacional hermano Y así que Nosotros Con respeto Pero con la responsabilidad Que sabemos Lo que estamos diciendo Porque el salmista También lo dijo Mucho tiempo Antes de nosotros Antes de esta crisis De los recibidos De tu mano De eso te damos Y yo sé que el pueblo Y los amigos Que están ahí conectados Saben de lo que estamos hablando Hay varias formas Que tú puedes honrar A tu Dios Como lo hacemos Todos los domingos En este lugar Fíjese que hoy Hemos hecho Todo lo que hacemos Los domingos Hemos adorado al Señor Hemos orado Ya en unos segundos Nuestro apóstol Va a lanzar una palabra Poderosa A todas las naciones Pero también nosotros Los domingos Aquí en este lugar Y los días de culto Honramos al Señor Por nuestras ofrendas Y nuestros diezmos Así que A todos los que están ahí Conectados Hay varias maneras Que usted lo puede hacer Lo puede hacer A través de ATH móvil En business Usted va Y va a Lava 7 Y ahí usted puede ofrendar Lo que Dios coloque En tu corazón También La plataforma de Paypal Lo puede hacer Usted va a www.alava.org Y ahí usted tiene La instrucción O las instrucciones Para poder ofrendar al Señor Nosotros sabemos Lo que estamos diciendo Y nosotros También entendemos Que hay una bendición Cuando hacemos esto También lo puede enviar Por correo O llamar por teléfono Si tiene alguna duda 787 730 Ahí están los números 730 5880 787 Es el otro número 730 5088 Y también al 787 21950 Tiene varias maneras De hacerlo Lo que entendemos Nosotros Responsablemente Lo que nos dice La palabra Que el Señor Nos va a bendecir Y de lo que nos ha bendecido Nosotros vamos a dar En el reino de Dios Para que esto Siga ocurriendo Para que este canal Siga predicando La palabra Y usted tenga Una programación De excelencia Damos gloria a Dios Yo sé que usted Lo entiende Gloria a Dios Yo sé que usted Lo sabe Yo sé que usted Ha sido recipiente De tanta bendición De Dios Y hoy simplemente Estamos diciendo Señor Que los cielos Se abran En mi familia Y nosotros Te damos Nuestra ofrenda Y nosotros Te bendecimos En el nombre De Jesús Por tantas personas Ahora mismo Que tienen en su mente Y en su corazón Y lo entienden Que tu bendición Está con ellos Dios Que tu les prosperas Que tu les bendices A ellos A sus negocios Que tu les das Estrategias Señor En este tiempo difícil Para poder ser De bendición A tantas personas Y aquellos que no Pudieron dar Señor Yo te pido Que tu les bendiga Que tu les des Para que ellos tengan Esta experiencia Poderosa De entender Cuando te damos A ti Señor Gracias Padre En el nombre De Jesús Y decimos Amén Y para nosotros Es una bendición En esta hermosa mañana Estar en este lugar Pero sobre todo Poder recibir Una palabra Del Señor A través De los labios De nuestra Apóstol Wanda Rolón Te bendecimos Apóstol Gloria a Dios Muchas gracias Pastor Y gracias Gracias a todo ese Pueblo maravilloso Que hoy Está en sintonía Con esta programación Que pudiéramos Quedarnos en la casa Y desde allí Verdad Hacer tantas cosas Pero nuestra responsabilidad Va más allá De nuestras fronteras Dios Nos ha dado Una plataforma Al mundo A las naciones No solamente A través De la cadena CNI Sino también A través De la radio Y yo quiero Agradecer A nuestro equipo Mínimo Verdad Porque estamos Solamente Los que podemos Estar Mínimo Y agradecer A Dios Esta oportunidad Y agradecerle A ustedes El que usted Nos tenga bien Estar viendo Y recibiendo Cada oración Cada adoración Todo se hace Para el Señor Y en mira De bendecirle A usted Y traerle Algún tipo De fortaleza Y compañía Porque sé Que hay mucha Gente sola Hay mucha gente En sus hogares Pensando demasiado Y parece que en vez De ponerse mejor Se pone peor Pero quiero Recordarte Que cuando Va a amanecer Cuando estamos A punto De ver Rayar el alba Es cuando Más densa Y oscura Se pone la noche Y quisiera Que conmigo Cantaras Una canción Muy vieja Un coro De esos De antes Que decía Que dice Que todo es posible Si puedes creer Si me pueden Acompañar Y estamos Siguiendo Todas las Nosotros amamos A la iglesia Amamos Nuestros hermanos Y los que estamos Aquí Estamos con Nuestros guantes Nuestras máscaras Para cantar Obviamente No se puede Pero Gracias Gracias Por decir Presente Lo mínimo Que podemos Estar para Poder Bendecirle A usted Así que Se está haciendo Una labor Titánica Gigantesca Gracias 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 Todo es Posible Si puedes Creer Todo es Posible Si puedes Si puedes Creer Fe Mueve La mano De Dios En su palabra Y vida Todo es Posible Si puedes Si puedes Creer Yo te invito A creer Hoy Por ese milagro Todo es Posible Si puedes Creer Todo es Todo es Todo es Posible Si puedes Si puedes Querer Si puedes Fe Mueve La mano De Dios En su palabra En su palabra En su palabra El Señor El Señor La atmósfera de mi país Ha sido transformada En el nombre de Jesús Y unidos Cambiamos la atmósfera República Dominicana República Dominicana Naciones Todas Nos unimos Aleluya Si puedes Creer Creer Se mueve La mano De Dios En su palabra Todas HI Madre Il Todo es Posible Si puedes Pero es Quiero enviar un saludo a todos los miembros de la Casa del Señor, Casa de Fe Nueva York, muy especial Nueva York. Están pasando un momento muy intenso, muy difícil, pero todavía Dios sigue en su trono y nosotros seguimos confiando en el Señor. Así que a nuestros hijos allá, los pastores Luis, su amada esposa Avilés, allá los bendecimos, los cubrimos. A todos los pastores y líderes de la Iglesia de la Senda Antigua, ustedes no están aquí, pero yo los veo, ¿verdad? Yo los veo donde se sientan, Sonia está allí sentada, allí está Ibez Francisco, allí están todos, ¿verdad? Yo los veo en el espíritu a toditos, los amo, los bendigo, no es fácil predicar cuando la casa está vacía de las personas, pero aquí está el Señor y agradecemos al Padre todos. Allá saludamos a nuestro apóstol Junier Romero en Panamá, que también a toda la Iglesia aluja las naciones, a Carla, Camila, Damari, están todos allá, la pastora Victoria, pastora Zulema, el pastor José, pastor Carlos y Gisela, los bendecimos. Pastora Beatriz y Ramfi, los saludamos con mucho cariño, pastor Ramón y Delia, los saludamos, pastor Elizabeth Torres, los saludamos, son de la casa, ¿verdad? A todo nuestro equipo pastoral, Lucy Allende, que está por allí también, a todos, todos. Yo me imagino aquí todos adorando al Señor y a nuestra familia, ¿verdad? Qué lindo a todos, pero pronto, pronto se hará el milagro y nosotros estamos confiados. Entre tanto, eso llega, hay que alabar a Dios en todo tiempo. Se han conocido los dichos de nuestra boca para el Señor y agradecemos al Padre ese privilegio tan lindo que nos concede de poder compartir con ustedes. Tengo el tema en este día, levantando muros, levantando los muros, es el mensaje que voy a compartir en este día. Es tiempo que levantemos los muros, ahí está, levantemos los muros. Hay que levantar los muros, hay que creer a Dios por encima de todo, hay que confiar que algo Dios está haciendo. Y la palabra del Señor nos lleva al libro de Neemías, capítulo 1. Levantemos los muros, eso es lo que estamos haciendo en este día. Levantemos los muros, qué hermoso se ve, ese levantemos los muros, está bello, gracias, Ivete, está muy bello. Gloria a Dios, dice la palabra en el capítulo 1 del libro de Neemías. Dice la palabra del Señor, desde el verso 1, palabras de Neemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Por qué es importante decir esto? Escuche bien, porque el que va a recibir esta palabra, que es Neemías, está en un lugar confortable, en un lugar de privilegio, está en el palacio, está cómodo. Y lo más grande es que nunca, nunca ha vivido en Jerusalén, nunca, porque él fue nacido y criado dentro del cautiverio, ¿verdad? Pero lo habían puesto en un lugar de permanencia, ahí estaba Neemías. Así que, muy bien, él pudo haberse olvidado, porque no lo conocía, pero en su corazón había sido puesto, establecido el amor por su pueblo para la gloria del Señor. Y dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, está hablando Neemías, con algunos varones de Judá. Y le pregunté, ¿cómo están los judíos que habían escapado? Acuérdense del cautiverio, que habían quedado de la cautividad. Y también le pregunté por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Me tengo que detener para explicar. El remanente, cuando usted habla de un remanente, es como que lo que quedó, los que quedaron, los que sobrevivieron, los que todavía tuvieron un poco más de fuerza y quedan allí. Él pregunta, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo queda? ¿Cómo está Judá? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está el pueblo de la cual yo soy parte, aunque nunca he vivido allí? Aunque nunca tuve esa experiencia. Pero nunca podemos olvidar de dónde, a dónde Dios nos lleva y de qué somos parte. No solo de dónde Dios nos sacó, sino a dónde nos insertó, a dónde nos metió y nos hizo una familia de la fe. Aquí Enemía está preguntando. Y cuando le dicen, queda el remanente. Hay un poquito de gente allí, los que quedaron de la cautividad, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, escucha esto, ha sido derribado. Y sus puertas quemadas con fuego o a fuego. Qué tragedia, qué triste noticia. Una tragedia para el pueblo de Israel. Y dice la Escritura, verso 4. Cuando oí estas palabras, esto es de mí, que no había vivido allá, pero reconocía que este era parte de su pueblo y él era parte de ese pueblo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amados, cuando me tocó recientemente, por la gracia de Dios, orar por mi país en una oración global que se estuvo haciendo de 24 horas. Me tocó representar mi país, pedir perdón por nuestros pecados, pedir misericordia a Dios por nuestra isla. Y eso nos quita que estamos orando por todas las naciones, claro que sí. Pero el Señor me llevaba a esta palabra. Y podía ver el corazón de un hombre que estaba en buena posición. Que estaba muy cómodo. Vivía en el palacio. Tenía todo lo que hubiese querido tener y más. Porque era el copero. Era un hombre de confianza del rey. El rey, allí en Susa, su rey Azuero, era un hombre noble. Lo tenía en una buena posición. Y era de tal confianza que primero todo pasaba por Neemías antes de pasar al rey Azuero. Y nos damos, perdón, al Tarjerges, ¿verdad? Sí, perdón. Rey de Persa. Nos damos cuenta, mi hermano. Escucha bien. Aleluya. Que luego que él recibe esa noticia y se entera de que la cosa no estaba bien allá. No se queda como si nada. No solamente dice, ay, bendito, como decimos comúnmente nosotros acá. Es muy triste, hermano, que nosotros no nos dé dolor lo que puedan estar pasando. Otros, nosotros tenemos que reconocer que está pasando un duelo mundial. Que está pasando un duelo nacional. Que están pasando cosas muy tristes. Y que están envolviendo también al pueblo de Dios que no está exento de que está tocando esta plaga a sus hogares, a sus vidas. Que muchos familiares se han perdido. Que muchos ministros han muerto. Que mucha gente ha sido afectada por esta plaga. Que hoy, quizás cuando usted ve este mensaje, en otros años va a decir, ¿de qué plaga hablaba la pastora? Pues yo quiero que sepa que ahora mismo, en el 2020, en el mes de abril, estamos viviendo un momento muy fuerte a nivel mundial. Y que plaga, como llamada el coronavirus o el COVID-19, está matando a la gente. Y está matando en todo lugar. Y no discrimina contra nación, ni contra sexo, ni contra edad. Sin embargo, ¿qué hace la iglesia? Cuando nos enteramos de esto, con el corazón que tenía, que tenía el mismo Neemías. Nosotros levantamos duelo, levantamos luto. Pero no nos quedamos con las manos cruzadas. Hay algo que podemos hacer y lo estamos haciendo. Hemos comenzado a levantar los muros. ¿Qué ha pasado? Por alguna indiferencia, por algún problema de pecado, o de indiferencia, o de escuido. Los muros se fueron debilitando en las naciones. Porque quien levanta los muros no son la gente que no conoce a Dios. Los que estamos llamados a levantar muros somos la gente que tenemos relación con el Dios de los cielos. Que sabemos que los muros del Señor no son físicos. Son muros espirituales. Son murallas espirituales que Dios levanta a través de la oración, la consagración y el decreto de un pueblo. El estilo de vida de un pueblo que le sirve a Dios determina los muros. Si son fuertes, fortificados o si son débiles. Sierra, basanda. Por eso es tan importante que nosotros examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y volvamos a la oración. Y volvamos a aclamar por los que no tienen a Cristo. Y volvamos a aclamar por nuestras familias. Y volvamos a dolernos con el dolor de la gente. ¿Por qué? Porque mientras vivimos indiferentes, los muros se están desbaratando. Los muros de protección se caen. Sierra, basanda. Esta palabra me la dio el Señor, hermano. Y yo sé que vienen tiempos de gloria. Pero nosotros estamos llamados a pararnos en la brecha. Dios le preguntó al profeta en una oportunidad. Al ser quien le dijo, yo busco un hombre que se pare en la brecha y clame por los hombres. Dios está buscando hombres y mujeres que hagan esto. Y qué bueno que ha encontrado. Porque yo sé que si algo es real. Esta situación ha provocado altares familiares. Ha provocado que se quite el polvo. Que se organicen las piedras. Aleluya. Que se ponga el sacrificio. Y que descienda el fuego de Dios en cada hogar. En cada familia donde se adora y glorifica al Señor. Y aún aquellos que todavía no conocen al Señor. Están buscando, están sintonizados, están escuchando. Están buscando de alguna manera cómo se puede solucionar esto. La Biblia lo dice. El corazón de Neemías era conforme a lo que dice el Salmo 137. 7, 5 y 6. Mire qué hermoso. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén. Pierda mi diestra a su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordaré. Si no enalteciera Jerusalén. Como preferente asunto de mi alegría. Si Jerusalén era especial para Dios. Entonces también lo fue para Neemías. Y la casa del Señor hoy está vacía. El templo, este lugar, el edificio está vacío. Muchos no los tomaron en cuenta en ocasiones. Venían cuando le parecía. Y casi siempre había una excusa. Hoy quizás anhelan estar aquí. Hoy quizás quisieran estar aquí en el asiento más atrás o al frente, donde sea. Quizás algunos hasta luchaban por algunas sillas porque las marcaban. Y si alguien se sentaba, se nos avisa y se iba. Hoy quisieras estar en cualquier lugar de esta casa. O en el lugar donde Dios te ha puesto a adorar. Pero no es posible ahora. Pero el Señor está llamando la atención del pueblo. Va a levantarse a una remanente, una iglesia remanente. Una iglesia que va a adorar por encima de todo. Una iglesia que va a servir por encima de todo. Una iglesia y un pueblo que van a poner las prioridades como deben ser. Aleluya. Y aquel que creía que esto era solamente un pasatiempo. Se está dando cuenta que no es un pasatiempo. Es un estilo de vida. De consagración para el Señor. Aquellos que tenían livianamente. Y vivían en dos mundos. Uno de pecado. Y uno que aparentaba ser santo. El Señor está alineando todo. Porque no se levantan muros sólidos con una vida doble. Aleluya. Aleluya. El corazón de Nemí es admirable. Nemí estaba llorando, dolido. Él vivía bien. Él tenía recursos. Él estaba cómodo. Pero cuando se encontró con la condición de Jerusalén. Otra de las cosas que él reconocía. Que si el templo y la ciudad estaba derribada. Era vulnerable a desaparecer. Era probable que pudieran exterminarle. Y recuerde que en Jerusalén es donde se adoraba. En Jerusalén es donde estaba el templo. Tipo de su presencia. Y todos los que oraban desde el exilio. Recuerda Daniel. Todos los que oraban lo hacían en dirección al templo. Reconociendo que aquel lugar. Era un lugar donde Dios se movía. Y usted y yo no podemos menoscabar. Ni menospreciar. Ni tener en poco el lugar donde Dios. Ha establecido para que seamos convocados para adorarle. Así que Nemías. Su corazón. Estaba en duelo. Dice que oró. Dice que estuvo duelo. Dice que ayunó. Y lo hizo delante del Dios de los cielos. Y le dijo a Dios lo siguiente. En el verso 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Fuerte, grande y temible. Oye. Que guarda el pacto y la misericordia. A los que aman y guardan su mandamiento. Con quien Dios guarda el pacto y su misericordia. Mi alma alaba a Dios. Escucho a todo el mundo. Y está bien que lo hagan. Hay que orar. Pero ¿cuál es tu vida para decir que hay que orar? Terminas de decir hay que orar y te burla de las cosas del Señor. Terminas de decir hay que orar y vas y le prendes vela. Y haces hechicería y brujería confiando en lo que Dios dice que es abominable ante Él. Esto es muy serio. Hay que volverse a Dios. Hay que volverse a Dios. Hay que apartarse del mal. Hay que apartarse del pecado. Hay que arrepentirse. Arrepentirse es un cambio de vida. Y comenzar a vivir conforme a los mandamientos y estatutos de su palabra. Usted dirá pastora pero yo necesito consuelo. Esto es consuelo. Esto es consuelo. Te estoy dando el antídoto que va a revertir toda esta maldición. Te va a revertir todo esto. Escucha bien. Él le dice que o más grande y temible. Tú que eres misericordioso. Y que tienes misericordia con los que te aman. Y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído. Y abierto tus ojos. Para escuchar la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti. Día y noche. Día y noche. Por los hijos de Israel. Por tu siervo. Y confieso. My God. Los pecados de los hijos de Israel. Que hemos cometido contra ti. Sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Confesó los pecados de una nación. Él tomó como hizo Jesús. El pecado de todos. Y se los presentó delante del Señor. Hoy yo te digo hermanos. Que no hay otra salida. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Dejemos la soberbia. El orgullo. La altivez. No importa donde tú estés en posición. No importa donde estés adinerado. Viviendo bien. Ni no te estás doliendo con el que sufre. Con el que no tiene. Hermano esto es asunto de clamar los unos por los otros. De orar y llorar por el que sufre. De pararnos en la brecha a favor de ellos. Mire lo que dice el Señor. Wow. Yo estoy hablando de un hombre que está en eminencia. De un hombre que está a la derecha del rey. Un hombre que tiene posición y tiene voz. Y él le dice yo confieso los pecados. Y verso 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y presentos que tú le diste a Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo. Diciendo si vosotros pecareis. Yo los voy a dispersar. Pero si se vuelven a mí. Y guardar en mi mandamiento. Y los pusieres por obra. Aun cuando estemos dispersos. Cuando hasta el extremo de los cielos. De allí os recogeré. Y traeré al lugar que escogí. Para hacer habitar mi nombre. Hermano el relato es hermoso. Yo le invito a que luego usted lo lea a todos con calma. Todos conocemos que comenzaron. Que pidió cartas. El rey lo vio triste. Y nadie quiere trabajar con alguien que esté decaído. Que esté triste. Le pregunta qué pasa. Y él le dice. Tengo mi corazón dolido. Mis hermanos allá. Los muros están caídos. Todo eso. Pero lo más importante es que había tanta gracia y favor. En este hombre de Dios. Que él clamaba. Que Dios escuchó el clamor de él. Le dieron cartas. Le dieron todo el material. Le dieron todo lo que necesitaba. Y regresó a Jerusalén. Para levantar los muros. Pero primero había que levantar el ánimo del pueblo. Que iba a levantar el muro. Había que levantar el ánimo del pueblo. Que iban a ser los trabajadores. Aquel remanente. Debía ser fortalecido. Y hoy yo te digo. Que nosotros como iglesia. Estamos siendo fortalecidos por la palabra. Fortalecidos por su Espíritu Santo. Es tiempo de cobrar ánimo. Y eso fue lo que hizo Zambalá, Tobías y el Gelson el árabe. Se pasaban allí hablando. Murmurando. Criticando. Mire. Usted cree que con esas piedras quemadas. Sí. Porque estaban procesadas. No había material en otro sitio. Con esas piedras que no sirven para nada. Ustedes van a levantar un muro fuerte. Lo que ellos no sabían. Que no se trataba del material. Se trataba de su fe. Se trataba de su fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. En esta hora. Puerto Rico y las naciones se levantan. Se levantan muros de protección. Porque tú estás creyéndole a un Dios temible. Un Dios grande. Un Dios todopoderoso. Esto no va a ser asunto ni de vacuna. Ni de gobierno. Esto va a ser asunto de que tú le clamas a Dios. Y Dios va a suplir lo que haga falta. Saldrá la vacuna. Saldrá lo que sea. Saldrán las riquezas. Saldrá lo que sea. Pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Nosotros a Él clamamos. A Él clamamos. Es cierto que el material se lo dio el Rey. Es cierto que las cartas de autorización se las dio el Rey. Pero no es menos cierto. Que ya las había buscado. En la presencia de Dios. En la búsqueda de Dios. En el oro. En el ayuno. En el ruego. Allí con lágrimas. Él buscó el favor primero de Dios. Y todas las demás puertas se abrieron. Hay que buscar primero el favor de Dios. Para que todas las otras puertas se abran. No hay otra forma. No hay otro método. De Dios es el poder. De Dios. Acaba Shanda. Aleluya. Por eso yo te digo en este día. Que Él tuvo que ir a ministrar. Él tuvo que ir a buscar ese remanente y animarles. No vean los escombros. No vean lo que ha quedado. Vamos a comenzar a ver. Que esto se va a levantar. Que nos vamos a levantar. Y que este lugar tendrá su gloria nuevamente. Que Puerto Rico brillará en las naciones. No sé por cuánto tiempo. Pero el tiempo que sea. Porque el Señor no viene a buscar una iglesia raquítica. El Señor viene a buscar una iglesia gloriosa. Aleluya. Y el mundo tendrá que reconocer que de Dios es el poder. A su nombre sea la gloria. Hoy no tengo a Rafa ahí alabando y gritando. Pero lo siento en mi espíritu que debe estar por allá a gritar. Aleluya. Te bendigo Rafa y Mari. Es tan importante que entendamos esto. Siempre que tú vas a levantar algo para Dios. Vendrá la oposición. No le hagas caso al ruido. Sigue con la asignación que Dios te ha dado. Iglesia. No te turbes. No te turbes. Amados hermanos. No nos turbemos. Yo sé que hay fatiga. Hay cansancio. Las cosas han cambiado. Han cambiado. Y la gente dice que esta es nuestra nueva modalidad. Yo me resisto a creer. Que esta va a ser nuestra nueva modalidad. Yo creo que Dios hará algo grande. Yo clamo a Dios por algo grande. Muy bien Neemía. Se pudo haber quedado con los brazos cruzados. Y decir bueno. A eso fue pues. Por desobediente. Le tumbaron el templo. Destruyeron el templo. Destruyeron los muros. Ya el templo se había levantado. Ahora tenía que levantarse los muros. Tenía que tener protección. Hermanos queridos. Entonces todo el mundo comienza a decir su punto de vista. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Nuestros ojos nos dicen una cosa. Pero ¿qué dice la fe? Desde qué punto estás hablando. Así que dice la escritura. Precioso. La escritura en Neemías 6. Estoy ¿verdad? Aleluya. Gracias. En el capítulo 6. Alguien está escuchando que la iglesia está de pie. Alguien se enteró que la iglesia está orando. Se ha corrido a la voz que los Facebook están todos llenos de palabras. Predica hasta el que no predica. Exhorta hasta el que nunca ha exhortado. Aleluya. La iglesia está de pie. La iglesia se ha levantado en esta hora para fortalecer y levantar los muros caídos. Que nos hicieron vulnerables. Que nos hicieron dudar por causa de la indiferencia de la iglesia. Del pueblo de Dios y por causa de haberse contaminado. Aleluya. Pero mire lo que dice la escritura. Cuando oyeron Zambalá, Tobías y Gesem el árabe. Y los demás de nuestros enemigos. Que yo había edificado el muro. Y que no quedaba en el portillo. Aunque hasta aquel tiempo no se había puesto las hojas de las puertas. Zambalá, Gesem enviaron a decirme. Ven y vamos a reunirnos en alguna de las aldeas del campo. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Les envié mensajeros. Diciendo yo hago una obra grande. Y no puedo ir porque dejaría de hacer la obra. Ojo, no deje de trabajar. Dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro personas. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Zambalá envió a mí su criado para decir. Lo mismo por quinta vez. No se cansa. Con una carta abierta en su mano. En la cual estaba escrito. Se ha huido entre las naciones. Aleluya. Y en Gásmu lo dice. Que tú y los judíos pensáis. Pensáis. Revelaros. Y que por eso edificas tú el muro con la mira. Según estas palabras para tú ser rey. Que has puesto profetas. Que proclaman acerca de ti en Jerusalén. Diciendo. Hay rey en Judá. Aleluya. Y ahora serán oídas tales palabras. Entonces envié yo a decirle. No hay tal cosa como dice. Sino que de tu corazón te lo inventa. Eso lo estamos viendo mucho en estos días. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo. Se debilitarán las manos de ellos en la obra. Y no será terminada. La idea es que tú desistas y te rindas. Y sucumbas ante el COVID-19. Ante esta crisis mundial. La iglesia no va a sucumbir ante esto. La iglesia se levanta victoriosa. Porque nuestro Dios es más grande que el COVID-19. Nuestro Dios es más grande que la crisis. Que dicen económica. Yo conozco un Dios que mantuvo un pueblo. Más de dos millones de personas. Ese es el mismo Dios que yo le sirvo ahora. Que mantuvo un pueblo en el desierto. Le dio maná del cielo. Se abría en los cielos todos los días. Le dio agua de la peña. Cuando quisieron comer carne. Comieron carne. Godornice hasta que se hartaron. Y luego dice la palabra. En el Nuevo Testamento. De la mano de un niño. Que tenía unos panecitos y unos pececillos. Comieron cinco mil hombres. Sin contar mujeres y niños. Oiga. ¿Dónde está el Dios de la provisión de la iglesia? Por eso usted tiene que tener cuidado. No se amedrente tu corazón. El miedo te paraliza. Y te quita la fe. Y hay una lucha interna. O le vamos a creer a Dios. O le vamos a creer a los que dicen. Hay cosas que son reales. La fe no niega lo que está pasando. La fe no puede negar las muertes. La fe no puede negar la enfermedad. Pero la fe hace que tú te fortalezcas. Y puedas enfrentarla en el nombre de Jesús. Y tú puedas declarar la palabra de vida. Porque todo lo que se está escuchando. Es para debilitar tu fe. Es para debilitar que tú no sigas levantando muros. De bendición, muros, de protección. Muro y antemuro para la gloria del Señor. Aleluya. Aleluya. Porque nosotros hablamos lo que no vemos. Pero lo creemos. Gracias a Jesús. Entonces dice la Escritura. Ustedes nos hablaron estas palabras para que nos debilitáramos. Pero ¿sabes qué? Nos querían amedrentar. Para que la obra no se terminara. Ahora pues, oh Dios. Ahora cambió. Ahora le clamó a Dios. Fortalece tú mis manos. Y vino luego dice. Aleluya. A la casa de otros hermanos. Reunámonos en la casa de Dios. Dentro del templo. Y cerremos las puertas del templo. Porque vienen para matarte. Y esta noche vendrán a matarte. Entonces dije. Un hombre como yo ha de huir. Y quien que fuera como yo. Entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. En otras palabras. Escóndete. No queremos que te vean. Porque era el hombre que traía la palabra. Porque era el hombre que animaba al pueblo. Porque era el líder que Dios escogió. Un servidor para bendecir. Aleluya. Luego dice la palabra del Señor. En el capítulo. Verso 14. Acuérdate Dios mío de Tobía y de Zambala. Conforme a estas cosas que hicieron. Acuérdate también de los profetas. Y de los otros profetas que. Ojo. Profetas que infundían miedo. Oiga. Hay muchos. ¿Verdad? Tengan cuidado. Si usted tiene su pastor. Aliméntese de la fuente correcta. Porque no todo el que dice. Señor, Señor. Por ahí. Dios lo mandó. Así que tenga cuidado. Mire como esta oración. Usted debe leer. El libro de mí es pertinente. Para este tiempo. Aleluya. Y dice. Padre. Ellos infundían miedo. Pero fue terminado pues el muro. Aleluya. El 25 del mes de Liuz. En el 52. En 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos. Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo. En aquellos días. Iban muchas cartas de los principales. De Judá. A Tobías. Y a Tobías venía ellos. Porque muchos en Judá. Se habían puesto de acuerdo con él. Cuidado con quien te pones de acuerdo. No te pongas de acuerdo con el adversario. Lo que pasó más adelante fue terrible. Yo no puedo contarle todo lo que aconteció. Porque no tengo el tiempo. Pero hoy yo vengo a decirte. En primer lugar. Ante todo lo que está pasando. ¿Cuál es nuestro deber? Oración. Ayuno. Humillación. Intercesión por el pueblo. Así se levantan los muros. Hoy no tenemos que buscar ladrillos. Para poner uno encima del otro. Pero buscar hermanos que me ayuden a orar. Y levantar un muro fortificado. El que oremos en acuerdo. Es la forma y manera. De nosotros levantar muros. Para poder traer protección. Cuando no hay muros. Hay vulnerabilidad. Y permite que los enemigos entren. Pero cuando hay muros sólidos. Nada va a penetrar. Nada va a entrar. Lo más curioso. Algo que leí. Que me pareció muy importante. Y quisiera compartirlo. Mira hermano. Qué impresionante. Le voy a compartir. Hay veces. Que se tienen que derribar muros. Pero hay otras. Que hay que levantar muros. Así que. Cuando lo que está impidiendo. Que tú pases. Es un muro. Dios te da el poder para derribarlo. Pero cuando lo que está. Impidiendo. Que tú levantes muros. También hay que acudir a Jehová. Para levantarlo. Así que. Que hay que discernir. Cuando hay que derribar. Y cuando hay. Que construir. Se derribaron los primeros muros. Allí en Jericó. Dios los derribó. Para que el pueblo. Tomara posesión. Hay que derribar. Lo que no es. Para establecer. Lo que es. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que en este día precioso. El corazón de Neemías. Era sensible. Era el corazón que oraba. Y clamaba. Aunque él estaba bien. Por los demás. Y metió. Sus pies en el bote. Como decimos. Dijo. Yo voy a hacer la diferencia. Como hoy. Tú y yo. Como iglesia. Haremos la diferencia. Luego de muchas luchas. Logró que cada familia. Cada familia. Cada familia. Tomara un sector del muro. Para combatir. Con una mano. Peleaban. Y con la otra. Edificaban. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que estar alerta. Tenemos que estar orando. Y velando. Tenemos que estar combatiendo. Todas esas palabras. Negativas. Y amenazas. Que vienen. Contra tu vida. Contra la vida de tu familia. De tu nación. De tu país. Y seguir edificando. En esa palabra del Señor. Luego dice la escritura. Cuando el pueblo. Se desanimó. Porque escucharon las voces. Que no eran. Los animó a seguir construyendo. El muro. Se terminó. El muro. Fue completado. Y ahora. ¿Qué quedaba? Capítulo 9. Porque no basta levantar el muro. Los que vamos a habitar. Confiadamente. Dentro de esos muros. También hay una demanda de Dios. Capítulo 9. Del libro de Neemías. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Capítulo 9. El día 24. Del mismo vez. Se reunieron los hijos de Israel. Ahora todos. Estaban en ayuno. En silicio. Y postrados. Delante del Dios. Ya se había apartado. La descendencia de Israel. De todos los extranjeros. Todos los que. Hacían que el pueblo de Israel. El pecase. Y estando en pie. Confesaron sus pecados. Yo creo que vamos. Vamos a tener. Tener. Vamos a tener. Que hacer un día nacional. De confesión de pecado. Y de búsqueda de Dios. Y usted dirá. Yo no hice nada. Yo no he pecado. Yo vivo en santidad. Pero entonces vamos a. A orar por los demás también. Y pedir perdón por ello. ¿Verdad? Como hizo Neemías. Y como hizo este pueblo. Y estando en pie. Confesaron sus pecados. Y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar. Leyeron el libro de Dios. Y la cuarta parte. Confesaron. Escuche. La cuarta parte del día. Confesaron sus pecados. Y adoraron a Jehová su Dios. Adoraron a Jehová su Dios. Y en el verso 6 dice. Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos. Tú hiciste la tierra. Con todo su ejército. La tierra y todo lo que esté en ella. Los mares. Y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová. El Dios que escogió Abraham. Que escogiste Abraham. Y lo sacaste de un de los calderos. Lo pusiste. Le pusiste nombre. Y hallaste fiel en su corazón. Delante de ti. Te hiciste pacto con él. Para darle a la tierra del cananeo. Del jebuceo. Del jerseo. Para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra. Porque tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios justo. Verso 15. El recordatorio. Le diste pan del cielo en su hambre. Y en su sed. Le sacaste aguas de la peña. Y le dijiste. Que entrasen a poseer la tierra. Por la cual. Alzaste tu mano. Y juraste que se la daría. Ellos no quisieron oír. Y tristemente. Pasaron muchas situaciones. Siempre que el pueblo de Dios. Tenía dificultades. Eran consecuencias. De lo que ellos habían sembrado. Hoy yo te digo. Que para eso apareció Jesús. Para deshacer las obras del diablo. Y hoy. Él como sumo sacerdote. Llevó todos nuestros pecados. En su cuerpo. Murió por nuestras ofensas. Por nuestras iniquidades. Pero la Biblia también dice. Que él está sentado a la diestra del Padre. Intercede por nosotros. Todos los días de nuestra vida. Tenemos que seguir levantando muros. Y como se levantan pastora. Cada mañana. Cada mañana. Se renueva su misericordia. Aprendamos a confesar nuestros pecados. Ante el Señor. Aprendamos a pedir perdón. Aprendamos a humillarnos. Aprendamos a compartir. Lo que tú tienes. No es un ladrillo. Un pedazo de pan. Un alimento. Sí. Pero es la fe. Hoy tú tienes algo que compartir. Es una noticia alentadora. Hoy tú tienes una palabra para animar a tus hermanos. A tus amigos. A tu familia. A tu nación. Porque Dios sigue siendo Dios en el trono. Todo poderoso. Y todo cuanto Él quiso. Ha hecho. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de levantarnos. Y no permitir que esta crisis, hermano, nos sucumba. Nosotros tenemos que sacar lo mejor de esta crisis. ¿Y qué? Nuestra fe. Seguir orando por las autoridades. Por los que están trabajando. Como estamos haciendo hoy aquí. Y estamos haciendo 24-7. Hay una cadena de oración. Hay una cadena de ayuno. Nosotros sabemos cuál es el secreto. Porque aquí Nehemiah lo hizo. Y tomó y recibió el favor del Rey. Pero hoy yo te digo que Dios también quiere bendecir tu vida. Que Dios quiere salvarte si te has apartado. Si te alejaste. Si te enojaste por lo que está pasando. Hermano, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo un Dios misericordioso. Y te digo lo siguiente. Filipenses 3.13 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está delante. Hay una meta. Proseguimos a ella. Al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús. Y dice Gálatas capítulo 5.16. Digo pues andate en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Para que no hagas lo que quieres. Tienes que ser perseverante. La iglesia primitiva. La iglesia de los hechos de los apóstoles. En el capítulo 1.14. Dice lo siguiente. Todos estos perseveraban unánimes. En oración y ruego. Con las mujeres. Y hasta la mamá de Jesús María. Con sus hermanos. Hasta que vino y descendió el Espíritu Santo. Tenemos que morir a nosotros mismos. Para que viva Jesucristo en nosotros. Si alguno dice el Señor. Quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y sígame. Es tiempo. Aleluya. De que nos alimentemos de la palabra. Respondió el Señor Jesús. En el capítulo 4. Verso 4 de Mateo. Cuando fue tentado. Allí por el mismo Satanás. Le dijo. Escrito está. No solo de pan vivir el hombre. Sino de todas palabras. Que sale. De la boca de Dios. Escucha esto bien. Van a venir ofertas. Para que estén mejor que los demás. Escucha bien. Si esto tiene que ver con comprometer tu fe. No la aceptes. Porque Dios no te va a dejar. Dios no te va a defraudar. Ten cuidado. Lo siento por mi espíritu. Van a venir ofertas. Para que tú niegues tu fe. Para que te apartes de los que servimos a Dios. Y los que predicamos tu palabra. La palabra. Y tú no te identifiques. Cuidado. Porque una de las cosas que le pasó al pueblo de Israel allá. El remanente. ¿Sabe por qué quedaba? Aquel remanente se había también contaminado. Por eso fue necesario confesar su pecado. En Juan capítulo 4. Verso 30. Dice. Salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le decían. Rabí. Él les dijo. Yo tengo una comida que comer. Que vosotros no sabéis. Y los discípulos decían unos a otros. Alguien le trajo de comer. A escondidas. ¿Verdad? Y Jesús le dijo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. Aleluya. El ayuno rompe ligaduras de impiedad. El ayuno que yo escogí. Hace desatar ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Y dejar ir a los quebrantados. Para que rompamos todo yugo. Aprende a hacer el bien y no el mal. Dios nos ha llamado a hacer el bien. En esta hora. Póngase de pie en la casa. Alaba. Bueno. Es la costumbre. Y vamos a orar. El pastor va a estar nombrando las personas lo más que pueda. Pero yo declaro sobre tu vida nuevas fuerzas. En esta hora. Mientras los adoradores. Escucha bien. Vamos a levantar esos muros. Vamos a levantar esos muros. Vamos a levantar lo que se ha caído. Lo que se ha perdido. Vamos a recuperarlo. Recupera tu fe. En el nombre de Jesús. Yo oro por sanidad. Por liberación. Por nuevas fuerzas. Por dirección. Es tiempo de buscar a Dios. Y confiar en Él. Los que confían en Jehová. Escucha esto. Los que confían en Jehová. Una de las formas de levantar los muros. Es la confianza en Dios. Son como el monte de Sion. Que no se mueven. Sino que permanecen. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así Jehová. Es el muro alrededor nuestro. A través de nuestra fe. Confianza. Nuestra declaración. Nuestra vida. Este tema va a continuar más adelante. Vamos a seguir levantando muros. Vamos a seguir poniendo los ladrillos que faltan. En el nombre de Jesús. Les bendigo. Les dejo con el pastor. Mientras adoramos al Señor. Palabra del Señor hemos recibido. Yo sé que allá en su casa. En el lugar donde está. Hay personas que han estado comunicándose con nosotros. Betsaida desde Ponce, Puerto Rico. Nos pide la oración. Igualmente Calmero Rivera desde Mayagüez. Saludo a todas esas personas del sur y oeste de Puerto Rico. Y de todo Puerto Rico. Lisette. Igualmente desde Ponce. Está pidiendo oración. Por su hija. Rafael Sánchez. Desde Tampa, Florida. Oración por salud. Igualmente. Heriberto oración. Por fortaleza. María Madero. Desde Canóvan a Puerto Rico. Oración por toda su familia. Luz Rodríguez. También está pidiendo oración por sus hijos. Y Antonia Torres desde Bayamón. Está pidiendo la oración. Gloria a Dios. 730-5880. Y también puede escribir en las redes sociales. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida. Quiero exaltar las maravillas de tu amor. フ show. No. Hoy. Torre de fuerza y poder. Todo mi ser. Lo que yo soy. Nunca te cede a morar Canta el Señor toda la creación Honra y poder, majestad sea el Rey Montes caerán y el mar roguirá Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas de la Señor Aleluya Antes de despedir este hermoso tiempo poderoso Elevamos una oración todavía A los que están a través de las radios A través de CTN Internacional A través de las redes sociales Ahí levante su mano donde está junto a su familia Padre declaramos que esta palabra Levantemos los muros Dios Gracias porque ha venido en un tiempo muy específico Dios Y yo sé que en esta hora Dios Nuestra mente y corazón y nuestro espíritu Ha recibido esta palabra poderosa de tu parte Señor Y como familia Señor Como hijos tuyos Como país Puerto Rico Como las naciones que están conectadas Hoy comenzamos Señor A levantar el muro Que tú nos has hablado Señor Gracias porque tu palabra Fluyó y corrió Señor Por todo este lugar Y también a todas las naciones Gracias Señor porque sabemos el efecto Que está teniendo en cada vida En cada familia Y en cada nación Señor hoy Levantamos los muros Señor Levantamos los muros para nuestros hijos Levantamos los muros para nuestra familia Levantamos muros para nuestros ministerios Levantamos muros para nuestras naciones Señor Gracias Señor En esta hora Fortaleza y fuerza nueva Sobre tus hijos Y sobre tu pueblo En el nombre de Jesús Decimos amén Gracias por estar ahí conectado Te bendecimos a ti y tu familia Y sigue en contacto con todo Lo que está ocurriendo En www.alaba.org Y también por la aplicación De Apóstol Wanda Rolón Y en Facebook Apóstol Wanda Rolón Te bendecimos Y recibe un abrazo fuerte En el nombre de Jesús De Nazaret Montes caerán Y el mar rugirá Al sonar De su nombre Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y viviré. Incomparables promesas te das, incomparables promesas te das. Incomparables promesas te das, incomparables promesas te das. Incomparables promesas te das, incomparables promesas te das, Señor. Incomparables promesas te das, incomparables promesas te das. Incomparables promesas te das, incomparables promesas te das, incomparables promesas te das. Incomparables promesas te das, 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 incomparables promesas Gracias.